Por parte de La Libre, está integrado por el ciudadano profesor Erandi Santiago Cadenas y lo acompaña el ciudadano José Antonio Méndez Alonso. Son los cuatro jurados calificadores quienes llevan la mayor responsabilidad y la más importante en este gran evento. En caso de que existiera un empate, se tiene un quinto juez o jurado calificador que está a cargo del maestro que nos acompaña de la ciudad de Los Reyes, Michoacán y que es maestro en danza, además de ser el director general de diplomados en danza a nivel nacional. Aquí presentes, recibámoslos con un fuerte aplauso. Son ellos cinco quienes integran este jurado calificador y quienes llevan la mayor responsabilidad. La mujer ha influido en la conducta y en la vida del hombre y no podía faltar en esta danza ya que las novias de los jóvenes danzantes eran y siguen siendo motivo suficiente para que bailen con más entusiasmo. La música que ejecutan estos danzantes es de orquestas de cuerda con instrumentos de aliento como lo son el toroloche, la guitarra, la virihuela, las trompetas, los trombones, los saxofones y clarinetes, entre otros. Y las melodías que bailan en la danza de los cúrpites deben ser sones, toritos, abajeños y jarabes. A continuación presentaremos a las orquestas de ambas cuadrillas. Por parte de los cargueros y originarios de San Juan, Nuevo Michoacán nos acompaña la orquesta de los hermanos Sánchez. Por parte de la cuadrilla de la Libre, nos acompaña la orquesta Mincita Purépecha de Cherán. Se le considera algo muy importante, falta y motivo de baja de puntuación el que un cúrpite obstruya a otro cuando éste se encuentre bailando la canción concedida a su favor. La disciplina es otro factor esencial para desarrollar una buena competencia y puede ser un factor decisivo entre ganar o perder puntos. Cada cuadrilla de cúrpites debe hacerse responsable cuando menos del comportamiento de sus integrantes, ya que si un cúrpite plenamente identificado provoca o lesiona a la porra u otro cúrpite, se penalizará con puntos de manera enérgica. Los criterios a evaluar por parte de los jurados son los siguientes. Vestuario, coreografía, zapateado, disciplina, sincronización. Todos los criterios anteriores fueron elaborados por ambas cuadrillas de cúrpites y firmando de conformidad. Vamos a dar a conocer a los integrantes de ambas cuadrillas. Por parte de los cargueros del San José, mencionaremos a estos jóvenes que hacen este gran esfuerzo por presentar esta actividad cultural en esta comunidad indígena. Nos referimos al joven Jesús Alejandro Cortés Miranda, Julio César Morales Aguilar, Jesús Alejandro Toral Pérez, Salvador Vidales Gutiérrez, Antonio de Jesús Santiago Rico, Jesús Ángel Rangel Aguilar, también mencionamos a quienes brindan este apoyo de los cargueros de San José y no referimos a los jóvenes José Martín Molina Vidales, Luis Antonio Martínez Equigua, José Guadalupe Hernández Cervantes, Antonio Rubiño Mediano, Luis Ángel Cervantes Hernández, Jesús Ángel Rangel Aguilar, Edgar Toral Padilla, Lino Morales Aguilar, Carlos Javier Aguilar Chávez, Cristian Reinaldo Esquivel Muñoz, Edgar Fernando Esquivel Muñoz, Gerónimo Martínez López, Omar Toral Cervantes, René Arias Hernández, Domingo Rangel Izaguirre, Emanuel Izaguirre García, Jesús Rangel Santiago, Pedro Padilla Rangel, Francisco Elías Anguiano, y Feliciano Vidales Cervantes son quienes integran esta cuadría de los cargueros quienes están con ustedes aquí presentes. En cuanto a la cuadría de todos estos jóvenes entusiastas que también tienen su participación en este gran evento. Nos referimos a Salvador Rosas, Moisés Toral, Aldo Izaguirre Mediano, Marco Antonio García, Antonio Rangel, Jorge Caterón, Rodrigo Izaguirre, Miguel Chávez, Rubén Aguilar Rojas, Rubén Aguilar Rojas, Antonio Vidales, Alan Cervantes, Osiris Vargas, Edgar Iván Rosas, Jorge Enrique Rodríguez, Cristian Mondragón Mateo, Juan Luis Díaz, Sebastián Rangel, Rafael Farías, José Santiago Rojas, Alfredo Anguiano, Carlos García, David Islas, Fernando Sánchez, Oscar Rosas, Edwin Ramírez, Omar Pérez García, Alfredo Santiago, Ricardo Santiago Rangel, y finalmente, Demetrio Vidales. Son todos estos jóvenes quienes hacen posible que el día de hoy, en coordinación con nuestras autoridades, rescatemos estas actividades culturales, brindémosles un fuerte aplauso a todos estos jóvenes entusiastas de esta comunidad indígena de Calzonsi. Son representantes de ambas cuadrillas. ¡Venga ese aplauso para todos ellos! Pasen a darse el saludo, con ese respeto, que nos merecemos todos. ¡Bien! 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 Gracias.